El día en que se publica este video está por ser beatificado en Venezuela por la Iglesia Católica el doctor José Gregorio Hernández. Un hombre que aunque su figura es omnipresente en los hogares venezolanos, quizá para muchos sólo sea una cara conocida de la que no sabemos prácticamente nada, más allá de los relatos de costumbre. Y pese realmente que no sepamos casi nada, porque el doctor José Gregorio bien podría ser uno de los hombres más ilustres, más inteligentes, más eruditos y más productivos para su país que haya nacido durante su época en el continente americano. Pero notablemente, él era todo lo anterior y al mismo tiempo era un hombre profundamente virtuoso, ético y cristiano. No sólo en lo ritual, sino sobre todo en su conducta humana intachable, llena de infinita generosidad con los demás en toda circunstancia. Y no exagero en modo alguno con esta descripción, que tiene precisión historiográfica. Para que entiendan de dónde provienen tantos elogios, los invito a ver este video completo, para que se conozcan la extraordinaria vida del doctor José Gregorio Hernández, un médico que revolucionó la medicina en nuestro país, un magistral, catedrático, investigador y patriota al servicio de los más necesitados y un auténtico santo que hace milagros. En una Venezuela corroída por todo tipo de males, el doctor José Gregorio demostraba que todos tenemos un encanto inconsciente por una vida dedicada a hacer el bien, por ser buenas personas. Y también demostraba que la fe y la ciencia son perfectamente armoniosas entre sí. Este hombre, cuya muerte paralizó la ciudad de Caracas, era mucho más que solamente un médico caritativo. Y en este video les vamos a contar su deslumbrante historia. Lo invito a apoyar esta iniciativa suscribiéndose al canal, dejando sus comentarios y compartiendo este material. Durante la sangrienta guerra federal en Venezuela, no fueron pocas las familias que huyeron de la región de los llanos venezolanos hacia la cordillera de los Andes. Este fue el caso de Benigno Hernández Manzaneda y de Josefa Antonia Cisneros, quienes iniciaron una nueva vida en la zona montañosa del pequeño pueblo de Isnotú, en el actual estado Trujillo. Pocos años después, el 26 de octubre de 1864, nace de este matrimonio un niño a quien pusieron por nombre José Gregorio. Si bien la familia de José Gregorio logró una mejor posición económica que la mayoría de los habitantes de la zona, igualmente se trataba de un hogar muy modesto, en una Venezuela precaria dedicada a la agricultura. El padre de José Gregorio era venezolano y su familia era de origen colombiano. En su nuevo pueblo de Isnotú logró establecer una bodega o una típica pulpería en la parte delantera de la casa, que entre otros productos vendía plantas medicinales y medicamentos. Desde pequeño José Gregorio acompañaba a su papá a los pueblos y a los cerros a llevarle remedios a los enfermos. Varios de estos remedios los preparaba el mismo padre José Gregorio usando una variedad de hierbas que sacaba de la naturaleza. De hecho, José Gregorio en un principio lo que deseaba estudiar era derecho para servir como abogado, pero fue su padre quien lo convence de que más bien estudiara medicina para que sirviera a los que sufren. Desde su infancia ya podemos ver varias cosas que resaltan. Para empezar, su familia descendía, y es curioso, de grandes figuras de la jerarquía católica hispana. La familia de su padre descendía del eminente educador Miguel Febrez Cordero, considerado como santo por la iglesia católica, mientras que su madre descendía del reconocido cardenal Cisneros, quien en su tiempo fue confesor de la reina Isabel la Católica y gobernó como regente la corona de Castilla en dos ocasiones. Y esta herencia católica llegó de forma directa hasta el pequeño hogar trujillano de los Hernández, cuya familia más cercana también practicaba una fuerte religiosidad. José Gregorio fue bautizado a los tres meses de haber nacido y en los tres años fue confirmado por el obispo de Mérida. Especialmente su madre contribuyó en sus enseñanzas religiosas. Josefa Cisneros era venezolana con familia de origen canario. Ella no solo le enseñó los conocimientos básicos de lectura, de redacción, manejo de números, historia sagrada y catecismo, sino que con su ejemplo le enseñó la caridad hacia los más necesitados, la piedad y la advocación religiosa. Además de ser una excelente esposa y madre de seis hijos, ella asistía siempre a la iglesia y era reconocida en el pueblo como una mujer muy dedicada a ayudar a los enfermos, a los huérfanos y a los pobres. José Gregorio sentía un profundo afecto y respeto por su madre, de quien llega a comentar más adelante. Mi madre, que me amaba desde la cuna, me enseñó la virtud, me crió en la ciencia de Dios y me puso por guía santa la caridad. Un testimonio que muestra la religiosidad tan temprana y tan natural que desarrolló el pequeño José Gregorio, lo cuenta una de las señoras de servicio que trabajaba en su casa, quien narra que ella siempre veía al niño salir muy temprano en la mañana cuando todavía estaba oscuro y ver que se dirigía a la calle de arriba que iba hacia la iglesia. Pero ella no sabía por qué salía tan temprano ni a dónde iba. Un día entre tanta curiosidad lo siguió sin que se diera cuenta y cuando lo encontró estaba arrodillado de forma devota a los pies de la Virgen del Rosario. La viejecita tan conmovida con la imagen del niño no hizo otra cosa que arrodillarse junto a él a los pies de la Virgen. Este relato refleja un fuerte y muy puro sentimiento religioso en un niño de tan poca edad. Por otra parte, José Gregorio siempre fue muy protector de sus hermanos menores. Él era el mayor de seis. A los siete años de la vida, José Gregorio se vio impactada por la muerte de su madre. Unos cuantos años después, frente a la tumba de su mamá, él se impuso una misión como ofrenda para toda su vida. Atender y dar aliento diario a los enfermos más pobres. Continuando con su vida, José Gregorio fue a estudiar a la única escuela privada que había en la ciudad de Trujillo. Desde sus comienzos ya destacaba por su inteligencia y por su interés por los estudios. En pocos años, el director del colegio le dijo a su padre que no tenía nada más que enseñarle a José Gregorio y le recomendaba enviarlo a Caracas para, en sus propias palabras, aprovechar tan bellas y lúcidas aptitudes en estudios superiores, porque indudablemente aquel niño era nacido para la ciencia y para las letras. Cuando tenía 13 años de edad, su padre finalmente toma la decisión de mandarlo a Caracas para que siguiera ya con sus estudios. Con la ayuda de un familiar lograron ingresarlo en calidad interna en el colegio Villegas, uno de los más acreditados colegios de la capital venezolana. El director de este colegio era el doctor Guillermo Tel Villegas, una importante figura política y social de aquel entonces que tuteló intelectualmente a José Gregorio durante los cursos de preparatorio y filosófico. La buena reputación de este colegio se debía en buena medida a su modelo de enseñanza inspirado en el positivismo que rompía con los paradigmas del momento. Un modelo que promovía el razonamiento por encima de la memorización y un modelo que buscaba formar mentes para la paz, la libertad y la república. El joven José Gregorio era poco dado a jugar con sus compañeros y prefería pasar el tiempo libre en compañía de libros y de los más importantes autores de la historia. Cuando todavía cursaba el primer año de filosofía en el colegio, el director Villegas le confió el cargo de profesor de aritmética en una de las secciones escolares, cargo que es fama que desempeñó con esmerada competencia y con un gran manejo del tema. Y así para 1882, José Gregorio a los 17 años se gradúa como bachiller en filosofía con notas sobresalientes y el mismo año se matricula como estudiante de medicina en la Universidad Central de Venezuela. Mientras estudiaba, vale decir que empezó a dar clases particulares para ayudarse a sí mismo y también mostraba una gran generosidad ayudando a sus compañeros de clase. En la universidad también desarrolla una importante amistad con Santos Dominici, un estudiante de medicina que era hijo del rector de la universidad, el doctor Aníbal Dominici. Y este rector le dio a José Gregorio acceso a su biblioteca con los libros más actualizados de la medicina moderna. En estos días José Gregorio también aprendió de un amigo sastre a hacer ropa masculina y empezó a hacerse sus propios trajes. Y es por lo menos interesante mencionar que mientras Gregorio desarrolló de forma paralela una tremenda habilidad para la música, practicando con un armonio que se compró en el segundo año de medicina. Y este también fue el mismo año en que José Gregorio contagió una fiebre tifoidea que le duró un mes y que casi lo lleva al borde de la muerte. Durante la enfermedad José Gregorio pidió que un sacerdote le administrara los santos sacramentos y se resignó a morirse si aquello era la voluntad de Dios. Sin embargo, de forma súbita, José Gregorio sanó y al día siguiente siguió con su ritmo de vida como si no hubiese estado enfermo. Siguiendo con este camino, a los 23 años de edad José Gregorio obtiene el título de doctor, logrando además las mejores notas de toda la universidad. Y fue muy acertado el rector de la universidad que al entregarle el título le dijo, Venezuela y la medicina esperan mucho del doctor José Gregorio Hernández. Es necesario y sorprendente resaltar que para el momento en que se gradúa, además de sus vastos conocimientos médicos, el doctor Hernández es alguien que sabe hablar inglés, francés, portugués, italiano, alemán y dominaba el latín. Además era muy buen músico y un profundo conocedor de biología, de física, de filosofía y de teología. Es decir, era un auténtico erudito, sometido además por decisión propia a una dura disciplina en todas sus labores. Luego de graduarse con todo este bagaje y en contra de la opinión de varios de sus conocidos en Caracas, José Gregorio decide que su destino está en regresar y establecerse como médico en su región natal en Trujillo. El rector de la UCB, el doctor Dominici, incluso le ofrece dinero para que se instalara un consultorio en Caracas. A lo que José Gregorio Hernández le responde, cómo le agradezco su gesto, doctor Dominici, pero debo decirle que mi puesto no está aquí. Debo marcharme a mi pueblo. En Isnotú no hay médicos y mi puesto está allí. Allí donde un día mi propia madre me pidió que volviera para que aliviara los dolores de las gentes humildes en nuestra tierra. Ahora que soy médico me doy cuenta que mi puesto está allí entre los míos. Y en efecto José Gregorio regresa a Isnotú y allí se encuentra con su padre y con parte de su familia. En las condiciones más adversas y montando un caballo empieza a atender a los enfermos de la región, incluyendo visitas a Táchira y visitas a Mérida. Pero José Gregorio no logra establecerse de forma definitiva en ningún lugar de la región y una de las razones fue la negativa de dos doctores que había en Trujillo con poder político y recelosos de su territorio que según el mismo José Gregorio estaban planificando acusarlo de godo y de enemigo del partido gobernante para usar eso como pretexto para que el gobierno lo expulsara de Trujillo. Por lo que a poco menos de un año de haber regresado a su tierra natal, José Gregorio resuelve devolverse a Caracas para plantearse nuevos caminos. Para el momento en que se gradúa José Gregorio Hernández, el general Antonio Guzmán Blanco ya se había alejado de forma definitiva del poder y ese mismo año asume como presidente el doctor Juan Pablo Rojas Paul. La salud pública del país era muy precaria y los hospitales en Caracas no pasaban de ser casas donde estaban asignados los enfermos. En este contexto el gobierno decreta la construcción del hospital Vargas y la introducción de nuevas asignaturas de medicina que eran inexistentes en el país, pero para ello hacía falta formar un venezolano que pudiese impartirlas. Por lo que en 1889 el gobierno decide que debe ser enviado a París un médico que estudie varias especialidades médicas de vanguardia para el momento para que a su regreso este médico funde e imparta estas nuevas materias en Venezuela. Dicho médico también debía traer los materiales necesarios para fundar un laboratorio para el gran hospital Vargas que estaba en construcción para ese momento. Esta resolución pues contó con la feliz coincidencia que pocos meses antes José Gregorio había regresado a Caracas y durante esos días recibió la noticia de que él había sido escogido por el Consejo Federal del Gobierno para llevar adelante esta misión tan importante. Y así en los primeros días de noviembre de ese mismo año José Gregorio ya estaba estudiando y trabajando en los laboratorios de la Facultad de Medicina de París, de la mano de las grandes mentes de la época en el área, tales como Charles Richet, quien posteriormente ganaría el Premio Nobel de Medicina, Matías Duval o Isador Strauss, quien le otorgó una medalla a José Gregorio como el mejor alumno que alguna vez tuvo en dicha especialidad. Durante su estadía en Europa José Gregorio recibe la noticia de la muerte de su padre, a quien también amó y respetó profundamente durante toda su vida y cuya herencia José Gregorio transfirió de forma desinteresada a sus sobrinos. Finalmente para 1891 el doctor Hernández regresa a Venezuela con un nuevo acervo de conocimientos y de materiales para el desarrollo del país. De esta forma José Gregorio construye el Laboratorio de Fisiología Experimental y de Bacteriología en el edificio de la Universidad Central de Venezuela, al mismo tiempo que funda la Cátedra de Histología Normal y Patológica, de Fisiología Experimental y de Bacteriología. Y además José Gregorio es nombrado como el catedrático encargado de dichas materias. Es realmente inconmesurable lo que este aporte significó para la nación, pues con estas acciones José Gregorio da inicio a la etapa verdaderamente científica y experimental de la medicina en Venezuela. Él crea la primera cátedra de bacteriología de toda América, introduce la enseñanza y el uso del microscopio en Venezuela, introduce las técnicas de estudio de tejidos y cultivo de microbios y crea el primer laboratorio de medicina experimental en todo el país, donde además enseñó a otros médicos y científicos venezolanos las técnicas de investigación del momento. Según el doctor Leopoldo Briceño Iragorri, son tres fechas y tres nombres los que marcan los estudios médicos en Venezuela. Primero, cuando se fundan los mismos en 1763 por Lorenzo Campins y Ballester. Segundo, cuando se crea la Facultad de Medicina en 1827 por José María Vargas. Y tercero, cuando inician los estudios experimentales de forma científica en 1891 por José Gregorio Hernández. En esta nueva etapa de su vida, José Gregorio se instala en Caracas como profesor y como médico y en poco tiempo se traba parte de su familia a la capital. Su sobrino cuenta cómo José Gregorio pagaba el arrendamiento de toda la familia, les daba dinero cada semana para su manutención y también velaba siempre por la educación y la salud de todos los niños. Cada año cuando se celebraba San José, a José Gregorio le llovían regalos de todo tipo, los cuales distribuía equitativamente entre las cuatro ramas de la familia y también con los trabajadores de servicio. La rutina de José Gregorio todos los días consistía en ir a primera hora a la Santa Misa y recibir la Sagrada Comunión, luego concurría puntualmente a las cátedras que enseñaba en la universidad y finalmente atendía, con paternal celo y solicitud a su ya numerosa clientela como médico. En poco tiempo su cantidad de clientes crecía cada día, a la par que crecía también su prestigio como científico. Sobre su desempeño como profesor, quienes ven este material sabrán que una cosa es tener muchos conocimientos y otra es saber enseñarlos. Con José Gregorio ambas cosas estaban más que presentes, ya que él también fue impulsor de una verdadera docencia científica y pedagógica en el país que conjugara la teoría con la práctica. Además de que era alguien que explicaba con gran claridad y sencillez, fue el primer profesor que basó sus lecciones en observación directa de los fenómenos, en experimentación sistematizada y en prácticas de laboratorio. Y algo que no se le reconoce mucho es también haber sido pionero en la enseñanza de lo que hoy se conoce como bioética. Esta preocupación ética dentro del trabajo médico incluso se extendía hasta los animales, pues él siempre indicaba a sus alumnos que en todo experimento, el animal, sea cual fuese el animal, debía estar bajo anestesia. José Gregorio consideraba genuinamente que su labor era formar hombres que dejaran en alto el nombre de Venezuela y que fueran útiles a ésta y a sus semejantes. La verdad es que el doctor Hernández mostró un profundo amor por su nación durante toda su vida. En sus propias palabras, él escribió, la obligación de cada cual, aceptada alegremente y cumplida con fidelidad por el bien común, es la mejor manera de ser hijos verdaderos de esta entidad que Dios ha querido unir a nuestra vida, la patria. Y a ver, por otro lado, al igual que ocurre con la enseñanza, una cosa es saber mucho de medicina y otra es ser un buen médico. Y el doctor Hernández no sólo conocía mucho, no sólo sabía enseñar, sino que también era un excelente doctor. En poco tiempo adquirió un gran renombre por lo acertado de sus diagnósticos y sobre todo por un gran humanitarismo en el trato a los enfermos y un permanente servicio a los más necesitados, por lo que tenía un enorme número de pacientes de todas las clases sociales en Caracas e incluso del interior. A los pobres no les cobraba las consultas ni la atención médica y en ocasiones les compraba las medicinas él mismo. Aunque estuvieran en las veredas más lejanas, el doctor iba a socorrerlos a cualquier hora cuando se trataba de una urgencia. Esta auténtica caridad cristiana le ganó el título de médico de los pobres. Para él la medicina era una oportunidad para actuar en nombre de Dios. Para 1904 ingresa como individuo de número a la Academia Nacional de Medicina como uno de sus fundadores y de sus primeros 35 miembros. Pese a tener tantas ocupaciones, José Gregorio logró sacar tiempo para escribir y publicar obras no solo científicas sino también literarias y filosóficas. Además de que escribió 11 trabajos académicos de gran importancia sobre distintos ámbitos de la medicina, publicó en 1906 el primer libro sobre bacteriología en el país llamado Elementos de bacteriología. Y si ya no destacara su producción científica, escribió cinco obras literarias durante su vida que fueron publicadas en la reputada revista venezolana El Cojo Ilustrado. Por último, pero no menos importante, escribió una sofisticada y elogiada obra filosófica llamada Elementos de filosofía, publicada en 1912. Con ello somos testigos de la mente de un genio cuya inteligencia no se limitaba a un campo particular. Su gran talento viajaba de la medicina y la ciencia hasta la música, la filosofía y la literatura. Un episodio muy llamativo, especialmente por los tiempos en que vivimos, fue el que debió enfrentar Venezuela y el doctor José Gregorio Hernández para 1918, la llegada de la famosa pandemia de la gripe española que mató alrededor de 80.000 venezolanos. Para ello el gobierno de Juan Vicente Gómez conformó una junta de socorro nacional para que coordinara la lucha contra la epidemia que estaba dirigida por el doctor Luis Razzetti y conformada por otros cercanos amigos y colegas del doctor Hernández, quien fue uno de los que estuvo más activo ayudando en todo lo posible a esta junta. A diferencia de muchos médicos que se encerraron en sus casas y que se abstuvieron de ver enfermos para no contagiarse, José Gregorio más bien multiplicó los esfuerzos para atender a todos los pacientes que pudiera. Dejó el hábito que tenía de visitar a los pacientes a pie y empezó a utilizar por todo un mes un automóvil con chofer para llegar a la mayor cantidad posible de enfermos. Durante los pocos meses que duró la pandemia, los doctores José Gregorio Hernández y Luis Razzetti declararon públicamente que la principal causa de muerte no era la gripe en sí misma, sino el terrible estado de pobreza en que vivían muchos venezolanos, mal alimentados, con muy malas condiciones de higiene y, con muchos padecimientos crónicos como paludismo y tuberculosis. Otro episodio muy curioso alrededor de la vida de este personaje fue el polémico debate público que se suscitó en Venezuela a inicios del siglo XX entre las corrientes evolucionistas y las corrientes creacionistas respecto al tema del origen de la vida y del origen del hombre. Entre los principales defensores del evolucionismo estaba el doctor Razzetti, y entre los principales defensores del creacionismo estaba el doctor José Gregorio Hernández. Ambos, por cierto, muy buenos amigos durante toda su vida desde que se conocieron. El debate surgió porque el doctor Luis Razzetti promovió que la Academia de Medicina adoptara oficialmente la teoría de la evolución como una verdad establecida que explica el origen de la vida. Cuando él solicita su opinión a los miembros de la Academia sobre esta propuesta, el doctor Hernández se limitó a contestar lo siguiente, abro comillas. Hay dos opiniones usadas para explicar la aparición de los seres vivos en el universo, el creacionismo y el evolucionismo. Yo soy creacionista, pero opino además que la Academia no debe adoptar como principio de doctrina ninguna hipótesis, porque enseña la historia que al adoptar las academias científicas tal o cual hipótesis como principio de doctrina, lejos de favorecer, dificultan notablemente el adelantamiento de las ciencias. Cierro comillas. Y a este debate le siguieron acalorados artículos de prensa de notables miembros de la sociedad venezolana en defensa de una u otra teoría. Muchos explican esta postura de José Gregorio, su creacionismo, como una suerte de creencia dogmática por su fervor religioso. Sin embargo, a diferencia de muchos quienes participaron en este debate, el doctor Hernández tenía un conocimiento enciclopédico en metafísica, en filosofía y en ciencia, del cual se valió para desarrollar argumentos sólidos a favor de la teoría creacionista que él apoyaba. Finalmente, la Academia terminó aceptando la proposición evolucionista del doctor Luis Razzetti, pero añadiendo al final que no le conferían a la misma el carácter de verdad indiscutible. Una nueva decisión agregó rasgos dramáticos a la vida de José Gregorio, algo que tuvo callado aunque en sus más fervientes deseos durante mucho tiempo. A mediados de 1908, cuando ya tenía unos 16 años ejerciendo como médico y como docente, José Gregorio decide abandonar su carrera y su estatus en la cima del éxito para dedicarse a la vida religiosa. De forma repentina para todos sus conocidos, José Gregorio tomó un barco a Italia para incorporarse de por vida al monasterio de la Orden de San Bruno, en la Cartuja de Farneta. Allí recibe el nuevo nombre de Fray Marcelo e inicia una nueva vida como religioso. Sin embargo, nueve meses después, su salud se vio muy deteriorada ante las estoicas condiciones de vida que tenían los monjes en el monasterio. No tenía suficientes fuerzas físicas para resistir el frío, el ayuno y el trabajo manual, por lo que se vio forzado a abandonar el monasterio y regresar a su lugar de origen. Al otro lado del mundo, desde su partida repentina, en Caracas se produjo una conmoción, con abundantes artículos en los periódicos sobre el tema. En su regreso, José Gregorio prefirió llegar de forma incógnita directamente al seminario de Caracas, con la intención de formarse ahí como sacerdote secular en ese lugar. En cuanto se anunció que él había regresado, una multitud de allegados perturbaron la típica paz del seminario para intentar saludarlo, y en la ciudad se generó un nuevo debate público sobre cuál debía ser el rol de tan eminente persona dentro del país. El arzobispo Juan Bautista Castro, quien era su guía espiritual desde hace mucho tiempo, le dijo que usted debe volver a la universidad, la juventud lo necesita. Y más por obediencia que por deseo propio, José Gregorio volvió a la vida civil. En pocos días ya estaba de nuevo dando clases e involucrado en investigaciones científicas, pero secretamente seguía con el anhelo de volver a intentar su ingreso en una orden monástica. De hecho, sin que casi nadie lo supiera, buscó un trabajo en Caracas como carpintero para prepararse mejor físicamente para otro intento. Ese mismo año se crea en el Hospital Vargas la Cátedra de Anatomía Patológica y el doctor Hernández fue nombrado como encargado de su desempeño. Tres años después, en 1912, el gobierno de Juan Vicente Gómez decreta el cierre de la Universidad Central de Venezuela, y al año siguiente vuelve a correr el rumor en Caracas de que José Gregorio se había ido para Roma para volver a intentar la vida religiosa como monje. Pero de nuevo, mientras estaba allá, una seria enfermedad lo puso al borde de la muerte y se vio obligado a volver a Caracas. Frente a este tercer fracaso, el monseñor Juan Bautista Castro le dice, ponga su vocación en el platillo de la balanza, y en el otro platillo ponga las necesidades de Venezuela, urgida hoy más que nunca de hombres ejemplares como usted, a donde el fiel se incline, vea la voluntad de Dios y sígala. Y tal cual, desde entonces José Gregorio llevó hasta el final de su su vida, una existencia simple en oración, sirviendo como médico y profesor con una permanente conducta inmaculada. En 1915, el gobierno de Gómez decreta el establecimiento de la libertad de enseñanza en Venezuela, y en 1916 se restablece el carácter oficial de la enseñanza de la medicina en el país, con la creación de la escuela de medicina que funcionaría en el Instituto Anatómico de San Lorenzo. En este lugar, José Gregorio fue profesor titular de tres asignaturas hasta el día de su muerte. El 29 de junio de 1919, preocupado por conseguir rápido un remedio para poder salvar la vida de una de sus pacientes, cuando cruzaba la calle, el doctor José Gregorio fue atropellado por un carro que lo tumbó a la acera y le fracturó el cráneo. Sus últimas palabras, antes de dejar el mundo terrenal, fueron Virgen Santísima. La trágica e inesperada noticia corrió muy rápido por toda la ciudad y por todo el país, y con ello se dio inicio al que tal vez haya sido uno de los procesos de duelo y de entierro más profundos que haya vivido Venezuela. En la mañana del día siguiente, en medio de una multitud que paralizó la ciudad, se inició el traslado del féretro de José Gregorio Hernández Cisneros, encima de los hombros de sus estudiantes y discípulos, hacia el paraninfo universitario de la Universidad Central de Venezuela. Allí estuvo en capilla ardiente hasta la tarde. El entonces ministro de instrucción pública, el doctor Rafael González, pronunció en este lugar, en honor a José Gregorio, sobre ese catafalco, negro como el abismo que la fatalidad abriera ante los pasos del apóstol. Escondido totalmente por las flores arrancadas de los jardines del Ávila, está el féretro de quien en vida fue ejemplo eximio de virtud, saber y abnegación. Está en los sirios trémulos el dolor de la patria. Luego de esto, sus restos fueron trasladados en los hombros de médicos y de amigos a la catedral, donde el mismo arzobispo presidió los solemnes oficios. Cuando finalmente se disponían a llevar el féretro en una carroza desde la iglesia hasta el cementerio, el pueblo reclamó su turno de cargar al doctor en sus hombros hasta donde sería enterrado. Bajo el grito de el doctor Hernández es nuestro, tomaron posesión de la urna y en total orden comenzó una procesión que culminaría en el cementerio, acompañada de más de 30.000 personas. Durante el entierro, el doctor Francisco Antonio Ríquez se preguntaba en homenaje, ¿qué luces de rarísimos fulgores brotaban de aquel cerebro en este campo intelectual de suyo tan brillante? ¿Qué chispo ultraterrena encendió en aquel cuerpo un mismo tiempo el sirio de la fe suprema y la antorcha de la ciencia soberana, hasta ofrecer a la admiración de todos un arquetipo de filósofo creyente? Por su parte, el reconocido escritor Rómulo Gallegos escribió sobre ese día lo siguiente. No fue el duelo vulgar por la pérdida del ciudadano útil y eminente, sino un sentimiento más hondo, más noble, algo que brotaba en generosos caudales de lo más puro de la sustancia humana. No era un muerto a quien se llevaba a enterrar, era un ideal humano que pasaba en triunfo electrizándonos los corazones. Puede asegurarse que en pos del féretro del doctor Hernández, todos experimentábamos el deseo de ser buenos. Sin duda fue este el más precioso don de cuantos otorgó providamente el doctor Hernández, el bien que se hace brotar espontáneamente de cada alma porque éste nos devuelve la fe en nosotros mismos y nos hace conocer el santo orgullo de sentirnos buenos. Pero la vida de este buen doctor no terminaba aquí, todo lo contrario. Moría el José Gregorio de carne y hueso, pero nacía el José Gregorio Santo. Y desde el día en que fue enterrado, un incesante peregrinar de venezolanos llegaba a su tumba todos los días para rezarle. Y en poco tiempo empezaron los múltiples testimonios de personas que aseguraban haber sido curadas a través de la acción milagrosa de José Gregorio. Estas visitas se multiplicaron cuando crece su reputación de santo y de milagroso. Miles iban a pedir un favor o a pagar uno ya cumplido. Y todo esto da pie a que en 1949 la iglesia inicie su proceso de canonización, es decir, el proceso para que el papa declare oficialmente la santidad de José Gregorio. Para 1972 el Vaticano lo nombra siervo de Dios, que es el primer título que se le otorga a una persona en proceso de santificación. Luego, en 1986, el papa Juan Pablo II lo declara como venerable, que es el segundo título en camino hacia la santidad. Y en 2020, 70 años después iniciado el proceso, el papa Francisco aprueba el decreto que reconoce un milagro atribuido al venerable doctor Hernández. Este milagro se reconoce oficialmente luego de una profunda revisión científica y teológica de este caso. En 2017 la niña Yaxuri Solórzano recibió un disparo en la cabeza cuando fue asaltada junto con su padre. Los pronósticos de los médicos no eran positivos y en caso de sobrevivir quedaría seguramente con secuelas permanentes de por vida, incluso posiblemente estado vegetal. Durante la operación de cráneo que le hacen a la niña el día siguiente, su madre imploró a José Gregorio por su intercesión ante Dios. Ella dice que sintió una mano sobre su hombro y una voz que le decía, todo saldrá bien. Y contra todos los diagnósticos y sin ninguna explicación aparente, la niña se recuperó de forma rápida y completa. A juicio del neurocirujano que lo operó, el milagro comenzó a evidenciarse cuando a la semana de su egreso la niña caminaba sonriente y sin preocupaciones. Aunque son incontables los testimonios de curaciones milagrosas atribuidas a José Gregorio, la verificación y el reconocimiento oficial de este último milagro es lo que finalmente abre paso a la beatificación del doctor Hernández, la cual va a ser formalizada en una ceremonia en abril de 2021. Hoy día la imagen de José Gregorio puede encontrarse a lo largo y ancho de Venezuela y en numerosos países del mundo, en altares, en murales, en las mesas de noche, al lado de la cama de algún enfermo y en las tumbas de muchos difuntos para pedir su protección. Su rostro solemne y su vida santa son fruto de ejemplo y de veneración para millones de venezolanos. Su personalidad integral hace imposible definir si era mejor médico o catedrático o si se distinguía más como filósofo que como filántropo o religioso. En vida mostró en demasía dos cualidades que Venezuela demandaba y demanda hoy más que nunca en sus hombres, un gran talento y sobre todo una gran virtud. Como manifestó el doctor Luis Razzetti en su entierro, cuando Hernández muere no deja atrás de sí ni una sola mancha, ni siquiera una sombra en el armiño eucarístico de su obra, que fue excelsa, fecunda, honorable y patriótica, toda llena del más puro candor y de la inquebrantable fe. Y nos sumamos a las palabras de Monseñor Pedro Pablo Tenreiro cuando dice, José Gregorio perdurará como astro refulgente en el cielo de la patria para ejemplo de los que nos habrán de sobrevivir y que serán la Venezuela del mañana. Sin más nada que agregar por ahora sobre la vida de José Gregorio, de verdad espero que les haya gustado este vídeo. Quiero aprovechar para agradecer a la Sociedad San Pablo por haber prestado varios de los materiales que sirvieron de estudio para realizar este trabajo y también quiero aprovechar para dedicarle este vídeo a mi hermosa madre, quien recientemente superó de forma muy valiente y exitosa un duro tratamiento contra una grave enfermedad. Así que esto va dedicado a ella y bueno les recuerdo como siempre pues que apoyen esta iniciativa suscribiéndose, compartiendo el vídeo, dándole me gusta, comentando cualquier cosa. Esto es la nueva enciclopedia, la mejor forma de aprender sobre nuestro mundo y sobre su historia.